El titán de ataque ha sido revelado por fin en la trama de Shingeki no Kyojin. En el capítulo 121, Hajime Isayama comienza a demostrarnos la grandeza de los poderes titánicos, y sobre todo, el que le da nombre a toda la serie, el titán de ataque, Shingeki no Kyojin. Según lo que se menciona en este capítulo, la habilidad especial de este titán es la de poder tener memorias del futuro. Es decir, que un portador puede ver más allá de su vida a través de los ojos de alguno de sus sucesores, conociendo acontecimientos futuros, lejanos o cercanos. Y que en parte, nos da la respuesta a lo que dice Kruger acerca de la libertad que busca este poder titánico, ya que se menciona que es el único que no obedece a nadie. El titán de ataque está luchando desde hace mucho contra el ideal del rey Carl Fritz, guiando a los portadores como Kruger, Grisha y Eren a los destinos que tienen para él. Esto, a su vez, comienza a explicar varios fenómenos de la trama, y también, que es por medio del titán de ataque que Eren y Shingeki pueden influenciar en el pasado. Es decir, debido al poder titánico que tiene Eren, el titán de ataque, es el que hace la conexión hacia atrás, hacia el pasado, y crea un camino. Este camino hace que Grisha pueda tener información revelada hacia Eren más adelante, años después, misma información que estuvo influyendo en el pasado, ya que Grisha, a ver las memorias del futuro de Eren, se enteró que el pacto de renuncia a la batalla existe, y es la razón por la cual el portador de la coordenada no puede luchar. Y es que el pacto de renuncia a la batalla de Carl Fritz también impide que aquellos que tengan sangre real utilicen toda la coordenada, todo esto antes de encerrarse en los muros. De hecho, Grisha ya sabía que era inútil robarle el titán fundador a Frieda, y de hecho, llega un punto en el cual decide ya no atacarles. Zik se sorprende, ya que él sabe lo que ocurrió. Sabe que, de todas maneras, Grisha sí terminaría comiéndose a Frieda, y comienza a pensar que el pasado está cambiando por la información que está influyendo del futuro. Sin embargo, es acá donde interviene Eren, siendo que es Eren quien realmente impulsa a Grisha, a su papá, recordándole a Faith Jagger y cómo fue devorada por los perros. También le recuerda a los restauradores, a Dana, a Kruger, impulsa a Grisha a vengarse por lo ocurrido, a seguir adelante. Casi el mismo discurso que dice Eren Kruger cuando le va a dar el poder, que sigue adelante incluso después de morir, y que esta es la historia que él comenzó. Y por tanto, es Eren quien provoca que su padre robe el poder del titán fundador y elimine a la familia real de los reis, y esto a su vez provoca que Eren tenga el poder del titán de ataque más adelante, y también el poder del titán fundador. Creando una paradoja de predestinación. Esto quiere decir que es Eren del futuro quien modificó las circunstancias para que llegue a ser quien es, por lo cual los acontecimientos de esta línea de tiempo son inalterables, ya que las alteraciones, premoniciones, visiones y toda influencia que el futuro del titán de ataque pueda dar al pasado ya han sido realizadas en el futuro. Esto quiere decir que todo lo hecho por hacer ya está escrito. De hecho, Grisha cuando escapa de la cueva de los reis advierte algo increíble. Grisha advierte que él ha podido acceder a una visión del futuro más allá, y que ha visto un futuro que Eren ha creado a raíz de usar el titán fundador. Y adivinen qué, dice que es un futuro horrible. Siendo así pues, que todo ya estaba predestinado gracias a la voluntad de Eren, gracias a la voluntad del titán de ataque, ese titán que lucha por la libertad. Incluso yéndonos más adelante, sería posible que Eren, al entrar en contacto con Zeke, haya sido quien realmente ha escrito toda la historia de los titanes. Ha sido Eren quien ha modificado todo para llevar a la humanidad hasta este punto. Ha sido Eren quien ha hecho todo esto. A ti, dos mil años después. Memorias del futuro. Este capítulo también da explicación a varios elementos que habíamos visto anteriormente en la trama. Uno de ellos es el hecho de que la historia de Willy Tibur que había contado en el festival del Ibario y que le costó la vida, siempre fue verdad acerca de las intenciones del rey Carl Fritz para abandonar la gran guerra de los titanes y construir los muros para encerrarse. El sucesor 145 de la línea sucesoria de Ymir pactó con Marley y la familia Tibur para salvar al mundo, encerrarnos en los muros y esperar su final. Por lo que siempre fue verdad lo que explicó Willy Tibur acerca de las intenciones de Carl Fritz, de que él pensaba de que los titanes y los eldianos eran un error que debía corregirse en el mundo y que cuando llega el momento, los eldianos debían ser exterminados de la faz de la tierra por los poderes de Mare dirigidos por los Tibur, ya que cuando se hace la regresión, Frieda explica que no va a luchar, que no va a luchar con del titán colosal y brindado y dice precisamente esto mismo, dando la razón a lo que habíamos visto en la historia de Tibur en el manga 99 de la serie. Frieda describe que el ideal de Carl Fritz era que ese era el día del juicio para él y para el pueblo eldiano y que esta era la única manera de apartar el poder titánico de la humanidad para salvarla, que el poder titánico, y esto es lo que te dije que dijo Willy Tibur, es un error que la humanidad lo posea, por lo cual la única manera de salvar a la humanidad es eliminando los poderes titánicos de la faz de la tierra, sin duda una idea bastante parecida a la que tiene Eren y la que tiene Sig Jaeger. Eso también lleva a pensar que no hemos visto el potencial de los 9 poderes titanes, ya que por lo que explica Eren, cada poder titánico tiene como que esta habilidad escondida, una habilidad muy potente cuando entra en contacto, siempre y cuando con el titán fundador como está ocurriendo ahora mismo. Los poderes del titán fundador son el borrar, modificar las memorias de su pueblo, modificarlos genéticamente, controlar a todos los titanes, están dándoles órdenes complejas, están atraerlos, bueno, en general controlar a los titanes, de igual forma el titán bestia que tiene sangre real puede acceder un poco a estas habilidades, pudiendo enviar el poder titánico y transformar a otros eldianos, de igual forma hemos visto como el titán de ataque puede ver el futuro, también el titán martillo puede crear estructuras utilizando su entorno, por lo cual estas habilidades podrían ser derivadas de la sangre real, por lo cual esto es interesante, y nos diría que faltan muchas otras habilidades, aunque el titán colosal ya se reveló que su habilidad es la de expulsar vapor de agua, estén rápidamente como una vela, por lo cual sería ver como los demás poderes titánicos, pues que habilidades tienen, pero sin duda son habilidades muy místicas y muy increíbles. Muy bien, ahorita vamos a ver un pequeño dato curioso, y es que si, Hajime se llama, si hizo un pequeño homenaje a lo que vimos en el tomo 1, pasando por momentos que específicamente se presentaron en este primer tomo, como por ejemplo cuando Eren decide unirse a la legión de reconocimiento, porque vemos como Eren y Si que están viendo precisamente ese momento, como se repiten los diálogos que dice esta en Carla, de que querido dile al niño que no se una a la legión de reconocimiento y tal, también vemos como Grisha comienza a preparar la fotografía, en los libros, como cierre el sótano, como agarra la llave, porque él ya sabe lo que le espera. Entonces me parece increíble que haya hecho este pequeño homenaje a estos momentos del tomo 1 de Shingeki no Kyojin, continuamos con el análisis. De hecho, me surge una idea y término algo extrañas, y es el hecho de que quizás es muy posible que la regla de los 13 años no sea lo que imaginamos que es, un desgaste físico, sino el cómo los portadores del poder titánico se relacionan con los caminos a quienes van a entregarle el poder. Con esto, me refiero a que Grisha ya sabía que era su último día, ya sabía que iba a terminar justo ahí, y de hecho, aparentemente se da cuenta de la presencia de Eren y Zeke, justo cuando está despidiendo del pequeño Eren, al momento de prometerle que cuando regrese le va a enseñar el sótano. Grisha, por el semblante que enseña, ya sabía que no iba a volver a verles, pero sabía que tenía que cumplir una misión, la cual era robar el poder del titán fundador, por fin, otorgar ese poder a los reavivadores eldianos, o más bien, por fin regresar ese poder a donde pertenece. Sinceramente, me gusta mucho la idea de que quizás la regla de los 13 años es cómo influye el final del término de un poder titánico para pasarse a su sucesor, algo así como una regla mística, y no tanto como una regla física del cuerpo desgastándose, sino una regla de cómo Ymir Fritz, o cómo el poder titánico, o cómo el titán fundador, o cómo este poder místico de caminos invisibles, logra conectar a una persona con otra. En este caso, es Grisha con Eren Jaeger, el cual, como hemos visto actualmente, fue el encargado de provocar todo lo que ya hemos visto a través de su poder titánico, por lo cual, como ya hemos dicho, eso se trata de un universo autosostenible, una paradoja de predestinación, en la cual todos los sucesos ya han ocurrido, y todo ya está hecho. Por más de que se intervengan, y por más que las visiones puedan dar la sensación de que se está cambiando, modificando el pasado o el futuro, todo ya está decidido. Y de hecho, me encanta, porque se hace un símil o una conexión con el manga 90, que es cuando Eren deja de ser Eren, ya que podemos ver cómo Grisha tiene una pequeña visión de Historia Reis dándole la mano, cómo Grisha puede ver este momento mientras se siente culpable, o más bien, mientras siente que ha cumplido los deseos de Eren del futuro, comenzando a sentir que lo que va a hacer Eren no está bien, ya que comienza a ver como que el futuro, Grisha comienza a ver visiones del futuro de Eren, utilizando el poder de la coordenada. Y esto también se conecta cuando Eren estaba recibiendo esta medalla, en la misión de Shingansina, ya que hace un paralelismo con que ahí, Grisha le había pedido a Eren que regrese a Shingansina, y cuando Eren le da la mano a Historia, ya regresó a Shingansina, ya tiene todo el conocimiento de Grisha, y ya pudo influir en él. Por lo cual, me gusta el hecho de sentir que no es Eren quien está siendo influenciado por los demás, sino Eren fue el que influenció a todos sus antecesores desarrollando esta historia. Es así como va cuadrando cada vez más la idea de que quizás Eren ha sido o tiene algo que ver con el demonio de la Tierra, eso ya yéndonos muy lejos. Pero sin duda, este capítulo ha sido de los más impactantes, yo creo que el mejor hasta la época de Shingeki no Kyojin, porque nos confirma, nos da una idea clara de todo, sobre todo con momentos impresionantes, como ya te dije, como el de Grisha despidiéndose, o Grisha diciéndole a Sik que le quiere, viendo como Sik realmente nunca dejó de amar a su papá. Wow, sinceramente me tocó demasiado, porque, bueno, digamos que yo tengo una cierta sensación o relación como la que tiene Sik con Grisha, por lo cual realmente me tocó ver cómo se abrazan, cómo le dices, fue un papá muy malo, te quiero, me gustaría pasar más tiempo contigo, me hubiese gustado, wow, me tocó chicos el corazón. De verdad que este capítulo ha sido impactante, como ya te dije, el hecho de que Eren sea quien ha estado involucrándose en el pasado, y no al revés, sino que el futuro influyendo en el pasado, uff, y pues bueno, cuando Eren suelta la mano, en simultáneo también se rompe la conexión con Sik, lo cual me dice que estos dos momentos están conectados. Una vez que se corta la conexión entre Sik y Eren, todo cambia de papeles, porque aparentemente Sik era el que tenía el control, o el que podía darle órdenes al poder del titán fundador, en este caso, a Ymir la fundadora que se encuentra justo en esta dimensión, pero es aparentemente Eren, el que ahora tiene esta capacidad, ya que incluso le dice, fundadora Ymir quita a las personas de Ymir, a los sujetos de Ymir, la habilidad de reproducirse, llevando a cabo la conocida eutanasia de los titanes. Es decir que a partir de este instante, a partir de este mismo momento, ya ningún eldiano va a poder tener hijos. No se sabe qué va a pasar con el hijo de Historia Reis, que pues aparentemente no ha nacido, pero imagino que podría crearse una especie de paradoja, donde el hijo no nació de Historia, se convierta en la fundadora Ymir, ya que sería una paradoja autosostenible, donde este niño o esta criatura, que está en el vientre de Historia Reis, tiene sangre real, la misma sangre de Ymir, por lo cual esto sería como un bucle, en el cual todo se repite, y todo se autosostiene, dependiendo del futuro y pasado, que coexisten al mismo tiempo. Por lo cual, podría ser una idea loca mía, pero pues ya la exploraremos en otro video. Eren, después de dar la orden, trata de tocar a Ymir, trata de tocar el cuerpo de Ymir, soltándose de esas cadenas, y es cuando termina este capítulo 121, titulado Memorias Futuras. Este capítulo es el que cierra este mes de septiembre, un mes muy especial, y tendremos la continuación para octubre. La publicación sigue normal, si ven que dice abajo, continúa en la edición de noviembre, es porque esta es la edición de octubre, que sale en septiembre, y así. Pero de momento, todo sigue igual, este capítulo cierra, y nos deja con muchísimas, pero muchísimas ganas, de saber y conocer más de la historia. Este, de igual forma, esta publicación de Shingeki no Kyojin, de la Besatushonen Magazine, es la que cumple 10 años de la revista. Así es, la revista comenzó a publicarse, un 9 de septiembre del 2009, 999, y este, tanto Shingeki no Kyojin, como la revista Besatushonen Magazine, cumplen sus primeros 10 años de publicación, y de verdad, que bonita coincidencia, de que comenzaron a publicarse al mismo tiempo, y actualmente Shingeki no Kyojin, es claramente, el titán de esta revista, claramente hay otras series de éxito y tal, pero, Shingeki no Kyojin, digamos, es el pilar fundamental, de esta revista, y wow, que bueno, que gusto, sinceramente, ver como esta serie, llega a confiar 10 años, la revista, wow, sinceramente, es algo muy emocionante, que bonito, esos 10 años, y bueno, me da mucho gusto ser parte de esto, en la medida, indirectamente en YouTube, en español, y no lo sé, lo siento como propio, discúlpenme, si piensan que son mis aires y así, pero me da mucho gusto, ojalá sean muchos amigos más de la revista, y ojalá Shingeki no Kyojin, tenga un excelente final, que yo creo que se está, se está perfilando para eso, mostratadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad